¡Aquí está el trío! ¡Aquí está el trío! ¡Todo lo de fácil y efectivo! ¡Papo, Ricky, 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 Papo! Llega el tío que pone el baile sabroso Y somos los talentosos Que se ponen a bailar ¡Ata! Llega el tío que pone el baile sabroso Y somos los talentosos Que se ponen a bailar ¡Y dice! Llega el pavo ¡Cómo dice! ¡Ah, que está Ricky! ¡Y que está lo más allá! ¡Y que está lo más allá! ¡Ahí estamos! ¡Rinando con 100! ¡Papo, bueno, me lo digo! ¡Aquí está el trío con el párbaro! ¡Aquí está el trío con el párbaro! ¡Comienza Patina de Rey! ¡Oh, Patuacia! ¡Oh, Patuacia! ¡O, Patuacia! ¡Y que está el trío con el párbaro! ¡Oh, Patuacia! ¡Papo, Patuacia! es un veré así que me daste toque toque tu que me daste también. Así es. Dale, dale, Ricky. El dueño del ritmo. Riquísimo. Vive tú y el paz, ya no te molestas más, vive tranquila. Al fin te olvidé, al fin te saqué Te arranqué de mi vida ¡Pilé! 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 ¡Y no me viste que esto! ¡Dime cómo está yo siendo! ¡Toma, prisa! Tienes que superar ¡Pareci, llaco! ¡Pareci, llaco! ¡Pareci, llaco el pecho! ¡No me importan! ¡Toma, cancha! ¡Cociendo que un varón! ¡Eh! ¡Qué! Te superé Ay, ya no me das el toque, toque Te superé Ya no me das el toque, toque Te superé Ay, ah Al v montage, un sobrino y al violín ¡Policiel! ¡Papu Villanen! ¡Pilé! ¡Dilé! 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 Ya no me da ese toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Si te veo con guapeto, si te veo con Roberto Porque tengo otra barbita aquí en mi cama Ya no me dejes el toque, 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 toque Si te veo con guapeto, si te veo con Roberto Porque tengo otra barbita aquí en mi cama Si te veo con guapeto, si te veo con guapeto Si te veo con guapeto, si te veo con guapeto y le dame ¿Por qué me esconde yo? Debes. Tres,יים canales. Tres, Lily a este, Toque, 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 toque. Si te veo con guagueto, si te veo con rogueto, porque tengo toda la mitad que me cae. Toque, 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 si te veo con guagueto, si te veo con rogueto, porque tengo toda la mitad que me cae.